hola amigos soy melissa guardia y este es el canal de melissa g en aguarela donde hablamos sobre lo mejor del arte la cultura la creatividad la historia y hasta mi primera novela escrita en esta ocasión vamos a hablar acerca del color pantone 2023 el tono del año un tono dentro de la gama de los rojizos el viva mayenta y vamos a decodificar toda su información veamos de qué se trata la decodificación del viva mayenta para este 2023 todos los años pantones como los expertos del color estudian una gama de temas hasta encontrar un tono que represente tanto el estilo como las emociones que vive la sociedad actualmente para este 2023 se ha elegido un tono rojizo el viva mayenta que se distingue por ser muy energético valiente audaz dinámico pero también positivo y alegre en este vídeo vamos a ver la decodificación del viva mayenta que es encontrar una serie de datos y conceptos que a su vez nos permitan generar ideas e inspiración para tener un año sumamente creativo para empezar con la decodificación conozcamos más acerca de las generalidades del color rojizo viva mayenta el viva mayenta se presenta como una alternativa mucho más innovadora para lo que es el clásico color rojo vino y esto se da precisamente porque combina una presencia muy vibrante muy colorida y a su vez que energiza que da este nivel de alegría y de positivismo todo esto también viene porque su fuente de inspiración según las palabras del propio instituto pantone es directamente de un tinte natural el carmín de la cochinilla de ahí que este es un rojo que tiene un trasfondo de notas carmín o coral que lo hace precisamente muy llamativo también la inspiración para surgir este color como el tono del 2023 según pantone no solamente conecta el mismo con la naturaleza al venir inspirado del carmín como tinte natural sino que se propone como una fuente de inspiración para pasar del mundo real o del mundo natural al mundo virtual en una era altamente tecnológica es decir es un color que se moverá mucha facilidad tanto en nuestro alrededor como en la creatividad que puedas llevar al mundo virtual o de la tecnología aquí podemos comenzar entonces a conocer más acerca del código de este color y toda la información que podemos encontrar para diferentes temas del diario vivir empecemos con la decoración para el tema de la decoración el viva mayenta esta tonalidad rojiza con notas de trasfondo coral o carmín va a ser una gran alternativa en lugar de estar utilizando colores un poco más serios o tradicionales como el rojo vino imagínate lo que puede hacer este tono rojizo en la parte de un mobiliario colorear una parte de un mobiliario en este tono tan vibrante también los puedes encontrar por ejemplo en alfombras pero también se puede integrar en el diseño de texturas o tejidos tanto en papeles tapices como en almohadones o cojines y por qué no el viva magenta puede ser el tono que elijas para una puerta de entrada o una puerta principal aplicar el viva magenta también en los ambientes nos propone ideas muy interesantes si lo colocas en toda una habitación y también juegas con este color en el mobiliario vas a crear una sensación envolvente en el poder vibrante y energético de este tono rojizo si quieres balancear más una estancia o una habitación puedes combinar el viva magenta junto a tonos más suaves desde tonos pasteles hasta el propio color blanco y es más añadir vegetación a una habitación pintada en este rojo carmín le da también un toque de serenidad y de balance pero también puedes experimentar en un ambiente o un cuarto sin necesariamente pintarlo todo de este color rojo puedes aplicar el viva magenta en parte del techo cielo raso así mismo en parte de una pared y por qué no también en molduras y en marcos de puerta para crear un efecto muy interesante sin completamente abarcar un lugar en este tono rojizo el otro tema donde podemos hacer una decodificación del viva magenta es por supuesto la moda y es que este color rojizo es una gran alternativa también en lo que es maquillaje y el empleo de un color tradicional como el rojo vino de hecho por ejemplo labios en un tono rojo carmín o uñas en un tono carmín también te va a permitir tener estas dos alternativas ni ser tan fuerte como un rojo intenso pero tampoco tan serio como un rojo vino el viva magenta te da este efecto de renovar lo que es la pintura de labios y de uñas pero también como se trata de revolucionar el viva magenta es una gran opción para tener un maquillaje mucho más osado llévalo a áreas del rostro donde no estamos acostumbrados a ver el uso del color rojo por ejemplo en mejillas a través de un rubor que tenga esta nota de rojo carmín y también experimenta con el maquillaje de ojos inspirado en esta tonalidad rojiza vibrante por supuesto toda imagen se complementa con el cabello y el mismo puede estar bañado por este tono rojo carmín del viva magenta en un efecto degradado para más balance pero sin dejar de impactar en la moda está por supuesto el tema de la vestimenta el viva magenta también va a revolucionar el armario para las mujeres todo lo que es traje de oficina traje sastre va a ser un gran reemplazo del tradicional rojo vino haciendo que la vestimenta para estas actividades sea más dinámica más alegre y positiva por supuesto que también transformará un vestido cóctel lo hará mucho más interesante el viva magenta con su tonalidad carmín o de un trasfondo coral también ayudará a que se resalten las texturas por ejemplo en abrigos pero también otros tejidos pueden ser encajes o tules en la vestimenta para el hombre también la moda y la vestimenta va a ir en esta misma línea de revolucionar lo clásico y lo tradicional imagina todo lo que puede ser desde una corbata hasta el traje o saco de un vestido de hombre hace que de una vez haya una propuesta mucho más interesante mucho más llamativa pero sin perder la elegancia por supuesto que el viva magenta este tonalidad rojiza va a cambiar la moda desde el punto de vista de lo informal o de lo deportivo una chaqueta deportiva se vuelve más interesante de pasar del rojo a este rojo carmín pero no necesariamente tienes que llevar una prenda completamente para los caballeros en esta tonalidad rojiza basta un elemento gráfico o de diseño que se incorpore a una camiseta para que los chicos estén a la moda todo el año en este 2023 en cuanto a los accesorios el viva magenta hará de estos elementos sumamente curiosos e interesantes desde bolsos de todo tipo bolsos de compra bolsos de noche por supuesto que los zapatos o calzados los tacones para las damas los zapatos deportivos tenis o zapatillas tanto para damas o caballeros lo que hará el viva magenta con todos estos elementos es que tengan una larga vida en nuestro armario en general para el diseño el viva magenta nos ofrece un código de inspiración donde descubrimos que también le va a aportar mucho dinamismo que implica movimiento y velocidad es decir utilizar el viva magenta por ejemplo un elemento natural que se introduzca en un jardín en una pérgola cambia el lugar inmediatamente y le da mucha más fuerza y la idea también de un lugar positivo y alegre también el viva magenta se puede convertir en la nueva tonalidad rojiza incluso para elementos que tengan que ver con la velocidad por ejemplo el diseño de automóviles y hablando de velocidad esto nos lleva a pensar en el tiempo y cada color también nos puede ofrecer un código de tiempo para saber en qué momento nos encontramos pantone define el rojizo viva magenta como un color poco convencional para los tiempos poco convencionales que estamos viviendo y es que un color nos puede revelar un código del tiempo es decir indicarnos en qué momento creativamente hablando nos encontramos y si analizamos un poco más el viva magenta esta tonalidad con un trasfondo carmín desde el punto de vista de lo visual podemos asociar el mismo con la intensidad del fuego o más bien de una chispa que se enciende de aquel fósforo o cerillo que enciende una llama una llama creativa sin pensamos incluso en todas las bondades que como elemento natural tiene el fuego vamos a encontrar una lista muy interesante de posibilidades el fuego es un elemento creador pero también es un elemento que puede iluminar el camino el fuego también de pura o limpia e incluso es un elemento protector si tomamos todo esto y lo convertimos en un código de tiempo y llegamos a descifrarlo vamos a entender que se está iniciando o se está reiniciando una gran cantidad de actividades esto nos está revelando que en el año 2023 muchas actividades podrán ver su comienzo o su nuevo comienzo así como se desprende una chispa que enciende una llamarada de un cerillo que tiene esta tonalidad rojo carmín al entender esto también y seguir decodificando la posibilidad de definir un momento creativo en base al rojo de viva mañenta comprendemos que el fuego como un elemento natural no está sujeto a horario es decir tú puedes encender una llama tanto de mañana como de noche en este 2023 no solamente vamos a ver el comienzo de muchas actividades sino que esta llama creativa debe estar encendida en todo momento no vamos a estar sujetos a horarios pero si vamos a estar sujetos a una búsqueda constante de la productividad y esto ya lo veíamos un poco con la decodificación del color pantone 2022 el morado azulado berry berry que nos hablaba de que se disolvía de cierta forma la manera convencional de medir el tiempo hemos estado viviendo y trabajando un poco en esta línea hay cada vez más la posibilidad de trabajar o de tener un aprendizaje a tu ritmo y según tu horario no estamos tan sujetos a un horario la misma comunicación a través de la internet no solamente rompe límites geográficos sino también límites de horario en este 2023 la llama creativa que nos inspira el viva mañenta nos revela que su código de tiempo es aprovechar cada momento en cada momento tiene que haber esta búsqueda de una efectividad y de una productividad si queremos un inicio o un reinicio para una nueva narrativa para una nueva historia muchas actividades se tienen que dar por eso no podemos estar perdiendo el tiempo sino buscando cómo ser más eficientes y esto nos lleva a pensar también hacia qué lugar ir entendiendo el código del tiempo que nos revela el viva mañenta que hay que aprovechar la llama creativa en todo momento en este 2023 la pregunta es a dónde ir pantone define al viva mañenta este tono rojizo como un color híbrido porque balancea tanto notas cálidas como frías y ahí está el trasfondo coral o carmín que lo hace tan llamativo también entendemos que es una opción al tradicional color rojo vino así que esto nos puede dar luces acerca de qué tipo de travesías o lugares podemos buscar para mantener siempre viva esa llama que nos dé ese poder creativo hay que entender entonces que podemos unir y fusionar actividades y que tenemos que cambiar lo tradicional por una experiencia única te vamos a proponer cuatro conceptos de travesías o de lugares que puedes emprender en este 2023 el primer concepto sería cambiar una travesía tradicional por una experiencia sin igual y es que por ejemplo caminar por un bosque por un jardín es algo muy típico que tenemos en nuestras mentes pero este 2023 busca un bosque de hojas rojizas busca un jardín una estancia una terraza el área social de un hotel que apuesta por el color rojo en sus paredes ya está en la vegetación y verás que no será un lugar ante el cual quedes indiferente por supuesto que en el mundo vas a encontrar una gran cantidad de extensos campos de flores rojas pero si no puedes visitar uno de ellos busca un rincón en tu casa o en tu jardín y siembra tus propias flores rojas se va a convertir en el sitio preferido para este año 2023 donde despertar tu imaginación la segunda propuesta de travesía tiene que ver con moverse y buscar nuevas experiencias y es que este año 2023 puedes seguir en busca del color rojo ante el cual nadie queda indiferente recuerda que el viva mallenta tiene este trasfondo coral o carmín así que busca elementos a tu alrededor puede ser elementos urbanos puede ser arquitectura o edificaciones como también considera que el color puede ser parte de expresiones culturales de muchos pueblos por ejemplo cuando se utiliza tintes tejidos para crear festividades se convierte cualquier ambiente regular o tradicional en una experiencia sin igual ante tus ojos el tercer tipo de travesía puede ser una travesía que te permita fusionar actividades para ser productivo pero que también tienen balance interior es decir una especie de travesía en tu ser interior si pensamos de nuevo en el elemento fuego que es un elemento con el cual podemos comparar al viva mallenta una fogata puede ser el centro para un evento de entretenimiento o un evento social pero alrededor de una fogata también puedes meditar hacer una especie de viaje interior pues este año buscas sitios que te permitan ese tipo de actividad tanto un lugar que te sorprenda que te entretenga como un lugar donde puedas meditar por ejemplo los templos de religiones orientales que se valen mucho del uso del color rojo en malasia hay templos que tienen granito teñido en rosa y su coloración está muy cerca al viva mallenta te van a sorprender por la belleza en cuanto a edificación y decoración pero podrás también meditar en estos templos no necesariamente tienes que hacer una travesía hacia un templo de otra religión en la naturaleza puedes encontrar lugares que te permitan tanto hacer actividad deportiva hacer turismo y también meditar ejemplo la montaña arco iris en perú donde no solamente te va a sorprender esta formación natural sino que vas a encontrar el color rojizo viva mallenta dentro de la gama de colores con lo cual sorprende esta montaña arco iris un lugar increíble para conocer y porque no para hacer un viaje interior la cuarta propuesta tiene que ver de pasar con ver el mundo real o natural al mundo virtual y es que el viva mallenta ya nos ha explicado incluso pantone fue inspirado del tinte natural del carmín es decir este año 2023 busca elementos en la naturaleza que tengan el color rojo intenso carmín para que también pueda sacar información que luego llevarás al mundo virtual hay un parque costero en japón el parque hitachi que sorprenda por su vegetación por sus formas redondeadas y su textura y también es increíble que su colaboración está muy cerca del viva mallenta pues si no puedes hacer una travesía hasta este sorprendente sitio turístico busca en el de alrededor de la naturaleza de tu localidad elementos que no solamente existen en este rojo carmín sino también que te den información de formas y texturas todo esto se va a formar o se va a convertir en tu vocabulario creativo que luego podrás llevar al mundo virtual para un diseño tanto el diseño web diseño de redes sociales o porque no hasta el metaverso todo esto nos va indicando que así como conocemos el código del tiempo y de opciones de lugares en este 2023 también tenemos que pensar qué actividades podemos realizar entendiendo entonces el código de tiempo y del lugar del 2023 que nos habla de una llama creativa que debe estar encendida en todo momento y que debe buscar sitios para ser productivo en todo instante tenemos que pensar entonces qué hacer qué código de actividades o de inspiración para actividades podemos descubrir pensando mucho en las cualidades del viva mallenta pues también te vamos a proponer cuatro tipos de actividades para que puedas escoger cuál es más cercana a lo que se necesita para este año escribir una nueva historia comenzar una nueva narrativa en primer lugar está crear tu propio mundo y no se puede crear un propio mundo sin saber sembrar pues si puedes comenzar a sembrar pero una manera muy peculiar con pequeños jardines o micro jardines que se envasan en micro vegetales o micro hierbas no solamente es algo muy curioso no solamente te vas a sorprender con hierbas o micro micro hierbas que tienen una coloración muy cercana a este rojo carmín del viva mallenta como el amarento también vas a crear un lugar donde se va a producir elementos que aportarán a tu salud no solamente vas a tener un jardín muy llamativo muy ornamental y vas a aprender sobre cómo crear un pequeño mundo sino que el amarento aporta por ejemplo un poderoso antioxidante a tu dieta ayuda a un sistema inmune al sistema digestivo hasta el crecimiento del cabello es decir este año tenemos que buscar crear conceptos que nos puedan tanto beneficiar en un ámbito como en el otro en este caso se está fusionando la siembra con la salud también tenemos otro tipo de actividad que es volver a celebrar y es que si pensamos en el color viva mallenta está muy cercana por supuesto al color rojo vino pero revolucionada en una propuesta más dinámica y este es el color de la celebración es el color de las bebidas para los brindis y estamos reiniciando una historia la gente dejó de celebrar de reunirse y no se puede comenzar nada sin que hayan lanzamientos actividades eventos este año 2023 vuelve a celebrar para los que son emprendedores aquí hay una gran oportunidad de generar conceptos de negocios o de buscar clientes porque las personas van a necesitar guía para poder volver a organizarse no solamente los eventos tienen que ser físicos pueden también apoyarse en el mundo virtual todo lo que va a ser organización de eventos lanzamientos todo lo que es el arreglo de mesas invitaciones también detalles que le devuelvan este carácter especial a la vida regalos a ofrecerle a tu cliente opciones de preparar cócteles bebidas en la parte social si no lo quieres ver como un emprendimiento la gente se tiene que volver a reunir prepara o proyecta una reunión entre amigos una comida un almuerzo una escena también puede ser hasta pasar un momento contigo mismo y disfrutar la vida pero en este año 2023 tienes que volver a celebrar el otro tipo de actividad tiene que ver con avivar tus sentidos y es que estamos buscando también inspiración no solamente en la parte visual en cuanto al color del rojizo viva mallenta tan cercano a la chispa de un fuego y si lo pensamos también los sentidos llegan también al nivel del paladar este año busca comida cuyo sabor esté cercana al poder del fuego comida con muchas más especias comida mucho más picante emplea por ejemplo pimienta roja cuya coloración también es muy próxima al viva mallenta la comida oriental siempre se ha valido tanto de la tonalidad rojiza como de sabores muy intensos muchas especias y por supuesto un calor o un picante aplica esta fórmula de utilizar especias también en lo que es comidas tradicionales y darle un giro a tu dieta pueden ser salsas para un asado salsas para pasta lleva esa intensidad ese sabor de fuego a tu diario vivir y también estarás experimentando beneficios de salud utilizar especias es un gran reemplazo para la sal pero avivar también nuestros sentidos inspirados en el viva mallenta es entender el poder del movimiento en este año vuelve a salir a hacer ejercicio a caminar a hacer senderismo a nadar vuelve a viajar vuelve incluso a escuchar música a bailar pero no dejes de sentir la fuerza y el poder de tu cuerpo en movimiento la última opción del tipo de actividades tiene que ver con experiencias inmersivas que a su vez nos lleven al mundo virtual o al metaverso y es que la presentación del viva mallenta pantone realizó un evento al nivel de una exhibición en la ciudad de miami que fue una experiencia inmersiva con la ayuda de pantallas y el despliegue de imágenes apoyadas también en tecnología que permitían efectos de sonido efectos de texturas y demás se creó todo lo que es el magenta verse es decir el meta verso para este color viva mallenta una experiencia que envolvía todos los sentidos con el poder del color rojo es decir no solamente era una simple exhibición visual era una exhibición inmersiva y que estaba cercana a su nombre al magenta verse pues este año para los creativos utilizar el color viva mallenta es algo más que aplicarlo como un tono tiene que ofrecerse como una experiencia sensorial que envuelvan todos los sentidos es decir es un desafío mayor a los diseños tradicionales también se busca que desde el mundo natural del mundo real se pueden llevar las mejores piezas para seguir construyendo el metaverso ya vimos un vídeo anterior en este canal que metaverso está en funcionamiento está en diseño incluso en manos de grandes firmas de arquitectura pues este año todo lo que lleves también desde el mundo natural que puede estar inspirado en el viva mallenta debe convertirse en un gran proyecto en el mundo virtual sabiendo que el desafío es mayor de envolver todos los sentidos y estamos entendiendo que es el mundo virtual sea un producto para un diseño web de redes sociales también un concepto creativo de imaginación o algo mucho más estructurado como el metaverso desde ahí se puede originar una propuesta tan buena que pueda pasar al mundo real entendiendo así todas las posibilidades que nos da el código del viva mallenta en esta búsqueda de inspiración nos resta encontrar algo para el ser interior y es que la decodificación nos puede dar un mensaje a manera de una reflexión entendemos entonces que el color viva mallenta de pantone esta tonalidad rojiza es un tono híbrido que logra un balance entre el frío y el calor pero también es un color que está llamado a ser mucho más audaz mucho más intenso mucho más dinámico a revolucionar lo conocido y lo tradicional a empezar una nueva historia hemos reflexionado acerca de su relación con una chispa con un fósforo que inicia una llama una llama creativa que debe estar encendida en todo momento si pensamos en todo lo que el fuego puede inspirarnos para un viaje interior podemos desglosar una serie de cualidades el fuego es una fuerza increíblemente creadora el fuego ilumina el camino cuando no se ve claro la dirección el fuego tiene una capacidad depuradora increíble porque extermina cualquier elemento de contaminación el fuego incluso puede ser un símbolo de protección pero también está asociado a emociones muy extremas muy intensas esto nos indica que este año el 2023 las emociones podrán estar en los extremos las emociones podrán explotar podrán incluso sanar hay que buscar por supuesto que suceda lo último el viva mallenta nos llama precisamente hacer esa llama creativa encendida en todo momento que produzca una transformación positiva y la necesidad de unirnos que ya lo veíamos con la inspiración que nos daba el color del 2022 el berri perri que era una unión de dos tonos y que nos hablaba precisamente de esta unificación pues esta unificación no es solamente porque si vivimos momentos realmente complicados siguen habiendo preguntas obstáculos siguen habiendo escasez soledades el mundo quiere reaccionar pero poder reaccionar tanto muy exclusivamente o explosivamente o puede incluso llegar a sanar el viva mallenta nos habla también con su relación o su proximidad a este chispazo a este fuego creador que no podemos quedarnos inertes de ahí la necesidad de continuar con esta idea de la unificación de la unidad sin dejar de estar en movimiento dejar esa inercia que se ha tenido en sociedad y ponerse a trabajar en conjunto sin duda alguna hay una capacidad de iniciar una nueva historia estamos ante momentos en donde la sociedad tiene que cambiar y va a cambiar la diferencia lo hacemos nosotros para que ese cambio sea para bien el viva mallenta el color pantone de 2023 va a revolucionar lo tradicional y hemos visto cómo lo hará en distintos temas en nuestro estilo de vida pero nos revela también un código de tiempo y del lugar una llama creativa que debe estar encendida en todo momento buscando sitios que nos permitan tener una productividad actividades que despiertan nuestros sentidos y que nos permitan iniciar una nueva historia una nueva narrativa pero teniendo esta reflexión interior que esa narrativa debe ser para transformar este mundo para bien quiero agradecerte habernos acompañado en esta presentación nuestro primer vídeo del año 2023 si te ha gustado todo lo que hemos conversado puedes dejarnos un comentario regalarnos un me gusta esto nos va a facilitar llegar a más personas también si no te has suscrito a este canal te invitamos a que te suscribas sólo nos faltas tú y esta es tu comunidad melisa g en acuarela recuerda que aquí decodificamos imaginamos analizamos leemos y pintamos todo bajo nuestro sello personal que es en acuarela quédate muy atento a todo lo nuevo que vamos a traer para ti vamos a seguir decodificando colores en acuarela vamos a analizar una película que combina una historia de amor con arquitectura y también un misterio en cuanto a la línea del tiempo también vamos a seguir con más secretos del arte soy melisa guardia quiero enviarte un fuerte abrazo en acuarela desearte un gran año 2023 y nos vemos en la próxima suscríbete danos like comparte los vídeos y encuéntranos en melisa g en acuarela puntocom